TN Autos nuevamente de viaje, estoy en Dallas, Estados Unidos, en el State Fair of Texas, que es una exposición del agro como si fuera nuestra rural o expo agro en Argentina, una muestra muy muy importante porque este es un estado muy fuerte en materia de agro, es el estado donde más pick-ups de las grandes se venden, se venden también camiones, maquinarias, así que esta es una exposición muy pero muy importante. No tenía pensado venir, esto es medio improvisado, estoy grabando con mi teléfono, pero bueno, te propongo hacer una pequeña recorrida para mostrar algunas de las cositas más interesantes de esta exposición. Bueno y como no podía ser de otra manera, me vine al sector donde están las principales automotrices y lo primero que veo es una novedad de importancia para nosotros, la nueva Ford Maverick. Vos sabés, esta pick-up compacta que se vende en Argentina, es producida en México, también se vende acá en Estados Unidos, es realmente exitosa y acaba de presentar hace unos meses este su primer rediseño frontal. Cambian principalmente las luces pero también un poco la parrilla y algunos detalles inferiores. La nueva Maverick presente acá en Texas. Y esta es una de las cosas que a mí me encanta de este mercado, que son las pick-ups enormes. Esta es una Super Duty de Ford, una de las más grandes, doble cabina, motor 6.7 litros, turbo diesel, impresionante, que tiene algo que se estila mucho ver acá, que es este tipo de trailer, con el enganche cigüeña, como lo conocemos, con unos fardos, bueno, muy del agro también. Pero lo que es increíble es la potencia y el torque de este aparato, que inclusive no es de los más grandes porque algunos tienen eje dual atrás y este no, este tiene ruedas simples, pero mirá qué linda camioneta. Bueno, yo obviamente se encarga de mostrarlo y de demostrarlo también, fíjate acá, 47, el número bien grande sobre la caja de esta F-150. 47 años como el vehículo más vendido, al menos entre las pick-ups, acá en Estados Unidos. Y acá hay otra, esta es otra Super Duty, tiene la trompa distinta a la F-150 porque son las pick-ups peso pesado, o sea, comparten parte de la cabina y demás, pero la trompa y otros componentes son diferentes. Y este es un 350, hay también 450, pero mirá, ya tiene llantas tipo camión, esto es de doble cabina y esto me encanta, las cajas anchas porque tiene acá en el eje trasero, las ruedas duales, doble rueda para esta pick-up que es casi un camión, doble cabina, caja larga y ruedas duales para esta F-350. Bueno, en Estados Unidos también es un mercado donde reinan los SUV y los SUV grandes. Lideran el mercado las Chevrolet Tahoe, Suburban, la GMC Yukon, la Ford Expedition y otras, pero Jeep recientemente también presentó la Gran Wagonir, que es un aparato también de esas dimensiones lujoso que está llamando mucho la atención acá en el mercado local. Y se distingue por esta trompa cuadradota como en inclinación invertida acá con esta parrilla cromada, muy interesante la línea de esta camioneta que se vende acá en Estados Unidos y creo que lamentablemente no está en los planes para venir a la Argentina. Y mira qué lindo este interior, súper lujoso, bueno, con estos tapizados claros también, recontra confortable estos butacones, típico de los SUV full size de este mercado, ¿no? Y acá atrás también todo muy confortable, butacas individuales, la del medio que se puede transformar en este portaobjetos que también tiene una pantalla y obviamente esto tiene tres filas de asiento, ¿no? Porque al ser un SUV full size tiene esta capacidad, incluso con un techo corredizo individual para estas plazas traseras porque adelante tiene otro que ahora está cerrado acá en la zona delantera. Así que acá hay espacio, confort y equipamiento para al menos siete pasajeros. Bueno, digo que esta es una feria del agro, pero parece un verdadero salón del automóvil y acá me encontré con una de las novedades más interesantes, al menos para nosotros, la nueva generación del Nissan Kicks. Este SUV compacto se renovó por completo y ya se lanzó acá en Estados Unidos. Tiene un estilo totalmente distinto que el anterior, es un poquito más grande, más agresivo, más potente, más equipado. La verdad que es un cambio rotundo para este auto que en la generación actual o anterior, digamos, se vende en la Argentina proveniente de Brasil y lo más interesante es que dicen que se va a producir también en el país vecino, va a haber una versión Mercosur. Lo que todavía no se sabe, dicen que sí, es si van a convivir esta nueva generación con la anterior, con la que todavía se vende. Así que va a haber dos líneas de Kicks, pero bueno, lo importante sería que llegue en breve a nuestro mercado. Y esto está al sol, está medio complicada la luz, pero lo que vemos es un interior totalmente nuevo, cambia por completo el planteo del instrumental ahora con esta doble pantalla, ¿no? En un combo horizontal, pero mantiene de alguna manera el estilo Nissan con buenos materiales interesantes. Estas butacas también se lo nota realmente cómodo, así que también es un cambio importante acá en el interior. Y ahora me viene al stand de Chevrolet, que obviamente es una de las marcas más importantes y acá Texas trajo todo su batallón de pick-ups. Esta que está acá atrás mío es la Silverado, su pick-up más popular, pero en versión especial ZR2. ¿Y qué es la ZR2? Bueno, es la versión más off-road de la Silverado. Esto tiene una preparación similar, por ejemplo, a lo que hace Ford con sus versiones Raptor, ¿no? Pero bueno, Chevrolet elige denominarlas ZR2. Una denominación también común a la marca porque no te olvides que el Corvette, incluso ahora, siempre o en algunas series, ha tenido sus variantes ZR1. Y esto, como dice el cartel, es la Silverado ZR2 Bison, que tiene un motor 6.2 V8 de 420 caballos. Tremendo este poderío de esta pick-up, pero también puede venir con un Duramax 3.0 turbodiesel de 6 cilindros con 305 caballos. En el Chevrolet es la única de estas marcas americanas con estas pick-ups que mantiene en versiones especiales la mecánica turbodiesel. Y a diferencia de las versiones Raptor de Ford, acá lo podemos ver, Chevrolet mantiene el esquema tradicional de suspensión trasera con elásticos. Tiene una suspensión, obviamente, específica para esta versión todoterreno, pero con elásticos traseros, más tradicionales. Y así como recién hablábamos de la Silverado y también de la 2500 ZR2, hay una Colorado ZR2. Esta es la versión off-road, o sea, más extrema de la Colorado que, para que se entienda, es básicamente como la S10 que se vende en nuestro mercado. Es la S10 norteamericana que ya recibió un rediseño, ya recibió un cambio generacional hace poco. Y esta es la versión, te decía, más todoterreno que existe, con un motor 2.7 turbo alimentado, caja de 8 marchas y un interior muy interesante. Que bueno, algo similar vamos a ver dentro de muy poquito en la renovación de la S10 en Argentina, proveniente de Brasil. Pero bueno, este es un caso de una versión un poco más extrema, con una preparación todoterreno, con estos neumáticos, con suspensión, obviamente, especial para este fin. Y con un estilo muy, muy definido. Más despeje, refuerzos en el chasis, la identificación ZR2, una chata muy, pero muy interesante, esta nueva Colorado ZR2. Y ahora me viene un stand que comparten Jeep, Ram, Dodge, todas las marcas de la ex FCA, acá en Texas. Y te quería mostrar esta, que es la nueva Ram 1500. Esta se acaba de presentar acá en Estados Unidos, tiene algunos cambios estéticos, no demasiado profundos. Pero bueno, es una versión revisada, como le dicen acá, de la que se presentó en 2019. Pero lo más importante es que reemplaza el motor V8 por este 6 cilindros en línea, longitudinal de 3 litros, que tiene doble turbocompresor. Twin turbo, dice acá. Y una potencia de 426 caballos, es más potente que el V8 y de 540 en las versiones más poderosas. Así que el downsizing llegó también a Ram, pero con más potencia, menos consumo, más rendimiento, etc. Y así como está Nissan, una de las japonesas que con la Titan intenta meterse en este segmento de las chatas o las pick-up full size, también está Toyota con su clásica Tundra que recientemente se renovó con una nueva generación. Toyota hace un esfuerzo, obviamente, por mimetizarse acá con todo el estilo y el folclore texano. Esto, bueno, se ambientó como si fuera un rancho con ganado y con todo el estilo de Texas, ¿no? Con esta Tundra que acá hay una versión limited, es esta si no me equivoco, una chata que tiene, bueno, una trompa imponente, que compite con la Ram 1500, la Ford F-150, Silverado de Chevrolet, etc. Y que tiene un precio muy, muy atractivo. Fijate que arranca en 40.000 dólares, que es realmente barato para este mercado. Una picapa, además, confortable, bien diseñada en el interior, que tiene todos los ítems de confort que se espera de un producto de este segmento, pero que, bueno, todavía le cuesta meterse entre las más vendidas, que son, obviamente, de las marcas norteamericanas. Y como una llapa, acá en el stand de Toyota, la nueva Land Cruiser, ¿eh? Esta yo no la conocía, tiene un estilo muy particular. La verdad que es curiosa. Lindo encontrarse con un aparato así, un vehículo histórico que se va renovando. Esta es la última generación. Bueno, yo no sé si esta despierta tanto interés, pero es la F-150 Lining. Esta es la variante totalmente eléctrica de esta pickup full size, que como vemos, no tiene parrilla. Y, bueno, acá debajo no tiene un motor, sino un baúl, porque los motores eléctricos están abajo, a la altura de los ejes del chasis, ¿no? Bueno, tiene esta que está acá, el nivel XLT de terminación. Y, bueno, es una chata que luce muy parecida a las demás, pero con sus correspondientes identificaciones. Bueno, y un pequeño cambio de estilo trasero, pero casi igual que las demás. Mira, y ahora me viene a la parte cerrada del stand de Ford, porque hay aire acondicionado, fuera hace un calor tremendo. Y acá tengo a la F-150 Lining. La gente dice que no tiene motor, y claro, acá es lo que te decía. No hay un motor, no hay un V8, un V6, no hay un 4 cilindros, no hay nada. Hay un baúl de 400 litros de capacidad, que inclusive, bueno, tiene este otro portobjetos, acá en la zona inferior. Pero lo cierto es que abrís el capo y te encontrás con este hueco, con este espacio vacío. Porque, como te contaba, la mecánica está por debajo. El motor eléctrico ocupa mucho menos espacio, está a la altura del eje. Y, bueno, al mantener el formato convencional de las pick-ups, a Ford le sobró el espacio, por decirlo así, acá en la trompa. Y acá en el interior lo que vemos es un cuadro convencional. Ford también eligió, así como en la carrocería, no hacer demasiados cambios respecto de la gama de las F-150 convencionales a combustiones. Prácticamente la misma pick-up, pero bueno, con propulsión eléctrica. Mira, esto que tengo acá, este chasis al desnudo, es el de una Ram, una Ram 1500, que tiene un motor V6, el conocido Pentastar, de 3.6 litros naftero, ¿no? Pero la particularidad es que este motor no tiene conexión mecánica con las ruedas. Es un grupo electrógeno, es un motor estacionario que lo que hace funcionar como generador de energía eléctrica, ¿para qué? Para alimentar a las baterías que están acá, entre medio de los largueros del chasis, y a su vez alimentar a los motores eléctricos. Tiene uno acá en el eje trasero y otro en el eje delantero. Entonces, es un sistema de propulsión eléctrica. Es una chata eléctrica, pero con un generador propio que es este motor V6. Muy parecido al sistema e-Power que ya probamos en la X-Trail de Nissan. Muy, muy eficiente. Es distinta esta a una pick-up totalmente eléctrica. Y, bueno, dicen que tiene una autonomía de unos 1.000 kilómetros, 1.100 kilómetros, con el tanque de combustible que alimenta a este motor naftero. Y acá en el stand de Jeep, uno que no conocía el Wagonir S, que es un auto totalmente eléctrico, un SUV compacto, de líneas muy interesantes, totalmente distinto al gran Wagonir. Esto es más, te diría, del tamaño de un Compass, pero más grande todavía. Con este estilo trasero, la verdad que me gusta, como más deportivo. Esto viene a competir seguramente con la Chevrolet Blazer eléctrica, que es un aparato también con muy buenas prestaciones. Y lo curioso acá es este hueco que tiene la caída del techo, que se va hacia atrás como con este alerón. No es como que la línea del auto en realidad pasa por debajo de este alerón, como con un efecto aerodinámico especial. Esto es interesante y no lo tiene ningún auto de este segmento, el segmento de los medianos eléctricos. Por el interior, también con tonalidades rojas, como se suele estilar acá en este mercado, es muy característico y todo muy minimalista, ¿no? Como es usual en los nuevos modelos eléctricos. Pero insisto, no lo conocía a este nuevo Wagon Air S totalmente eléctrico. Y acá te voy a mostrar uno de los autos que más llaman la atención en esta muestra, el nuevo Dodge Challenger eléctrico. Es la nueva variante eléctrica de este, un Muscle Car americano, que hasta hace poquito venía con motores nafteros de 6 y 8 cilindros. Llegó a tener más de 700 caballos, siempre con tracción trasera, pero bueno, ahora, señores, se acabó. Esto es eléctrico. ¿Será el apocalipsis? No lo sé, pero mirá, acá en vez de un V8 tiene un pequeño baúl, que inclusive puede servir como un conservador de cosas frías. Acá tiene el sistema, los módulos del sistema eléctrico. Y bueno, está con el capó levantado, pero la trompa es muy Challenger, ¿no? Mantiene ese estilo con una línea bastante retro. ¡Vamos a ver! Esta es la Equinox eléctrica, la nueva Equinox con propulsión 100% eléctrica, ¿ves? Acá dice 20-24 justamente Equinox EV, o sea, vehículo eléctrico. Y la podemos ver de atrás que tiene también ese estilo moderno como la Jeep. Bueno, esta es la versión RS, está más orientada hacia el look deportivo y no tiene nada que ver con la Equinox que conocemos nosotros en Argentina. La Equinox se renovó acá en Estados Unidos y esta es la versión 100% eléctrica. Bueno, y acá lamentablemente termina esta pequeña cobertura. Daba para mostrar mucho más, pero bueno, se me acabó el tiempo. No estaba previsto, como te decía, hacer esta cobertura. Perdón por algunas desprolijidades, porque estoy con teléfono en mano, pero creo que más o menos vimos algunas cositas muy interesantes de esta Feria del Agro, obviamente orientada a los autos.